Miguel Covarrubias nació el 22 de noviembre de 1904 en la Ciudad de México, una metrópoli llena de ambientes excéntricos con los que se pueden generar grandes historias. Desde temprana edad se interesó en el dibujo, principalmente en la creación de caricaturas, a tal grado que siguiendo su corazón joven y apasionado, decidió abandonar la Escuela Nacional Preparatoria para poder iniciar su carrera como dibujante. Durante su adolescencia realizó diversas caricaturas que fueron publicadas en periódicos y revistas como El Heraldo y El Universal Ilustrado. Incluso colaboró con Roberto Montenegro en un mural titulado Iberoamérica. Ya para 1923, con casi 20 años, decidió probar suerte con sus dibujos en Estados Unidos. Su éxito fue rotundo durante su estancia en el país vecino, pues durante más de una década dibujó para la revista Vanity Fair. El chamaco Covarrubias, como llegó a ser conocido, no se detuvo solo a dibujar para la revista. Interesado en la vida que llevaban los habitantes en el barrio de Harlem, retrató cada aspecto de la vida nocturna de este lugar, principalmente en los salones de baile donde Covarrubias se dejaba llevar por el jazz. De esta manera, en 1929, se publicó el libro Negro Drawings, con caricaturas originales e ingeniosas que actualmente forman parte de la generación del arte co. Tras muchos recorridos por el mundo, Miguel regresó a México para continuar con sus murales que fueron colocados en el Hotel del Prado y en el Museo de Artes e Industrias Populares. Posteriormente, el interés generado por la antropología y apoyado con el conocimiento adquirido por sus numerosos viajes, decidió impartir clases de etnografía en la Escuela Nacional de Antropología. Asimismo, su pasión por la danza lo llevó a ser el rector de la Escuela de Danza de Bellas Artes. Covarrubias dejó un legado que puede apreciarse en sus murales e igualmente en sus libros, como The Prince of Walls and the Other Famous Americans y El Indian Art of Mexicano and Central America, realizados durante su estancia en la ciudad de Nueva York. Para el año de 1957, la diabetes acabó con la vida de Miguel Covarrubias, siendo el 4 de febrero, cuando la muerte se llevó a este gran exponente del arte y la caricatura. Información Fernando Eslava